¡Únete a la familia Kids Hut! Tía, Jack me engañó hoy. ¿Lo hizo? Sí, tía. Me robó la medalla de plata que recibí por el maratón. Dijo que era suya. ¡Oh, no! ¡Eso está mal! Jack dejó que su codicia lo dominara al igual que Ragú. ¿Quién es Ragú? Bueno, te voy a contar una historia de los famosos cuentos de Akbar y Birbal. ¡Sí! ¡Hora del cuento! Había una vez, en un pueblo lejano, un granjero llamado Rakesh. Hacía poco había comprado una pequeña granja. Un año, las lluvias fueron muy escasas y tampoco había un canal en las cercanías. El granjero estaba preocupado y no paraba de pensar en cómo conseguir agua para sus cultivos. En ese momento, el granjero vio un pozo lleno de agua en una granja cercana. La granja pertenecía a uno de sus conocidos, así que decidió acercarse y tomar prestada un poco de agua para sus cultivos. Hola, Ragú. ¿Podemos hablar un momento? ¡Claro! ¿Qué pasa? He visto que hay un pozo en tu granja y me preguntaba si estarías interesado en vendérmelo. Necesito agua para mis cultivos y no hay ningún canal cerca. Ragú, que era un granjero codicioso, accedió inmediatamente a vender el pozo. Bueno, no estoy usando el pozo, así que podría vendértelo, pero una vez que lo venda, no lo recuperaré. No me va a servir de nada. Puedes quedártelo. Eso suena justo. Gracias, Ragú. Al día siguiente, Rakesh fue a la granja a sacar agua del pozo. Pero Ragú se lo impidió. Decidió poner en práctica su astuto plan. Espera, Rakesh. Solo te he vendido el pozo, no el agua que contiene. Si quieres el agua, tendrás que pagar más por ella. Pero eso no fue lo que acordamos. Dijiste que no recuperarías el pozo una vez que me lo vendieras. Sí, y no lo quiero de vuelta, pero no te vendí el agua que contenía. Rakesh se sintió engañado y decidió acudir al rey en busca de justicia. Akbar envió inmediatamente el caso a Birbal, conocido por su sabiduría. Te ayudaré a resolver el problema, ya que Ragú cumpla su palabra. ¡Vamos al pozo! Al día siguiente, Birbal y Rakesh fueron al pozo. Ragú apareció y les impidió tomar el agua. Yo solo vendí el pozo a Rakesh, no el agua en él. Si dices que el agua del pozo es tuya, entonces debes sacar el agua del pozo inmediatamente. Como el pozo pertenece a Rakesh, él lo quiere sin agua. Tienes tres días para retirar toda tu agua y entregar el pozo a Rakesh. Si no eres capaz de hacerlo, tendrás que pagar una fuerte multa y también una pena de cárcel. Ragú sabía que era imposible sacar toda el agua del pozo. Así que aceptó la derrota y accedió a no impedir que Rakesh sacara agua del pozo. ¡Has caído en tu propia trampa, Ragú! No seas avaricioso o puedes volver a encontrarte en problemas como este. Rakesh, ya puedes usar el pozo y sacar agua para tus cultivos. Desde ese día, Ragú aprendió la lección y nunca volvió a engañar a nadie. ¡Vaya! ¡Esa fue una gran historia! ¡En efecto lo fue! Entonces, ¿qué aprendiste de esta historia? Aprendí que no hay que codiciar nada, tía. ¡Así es, Tofu! Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia KidsHot. ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!